Música Hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina, les mando muchos saludos y bendiciones desde la Iglesia Metodista Británica. Es un pesar para mí no poder estar con ustedes este día en la ocasión de la Asamblea General de la Iglesia, donde habrá elecciones episcopales y también en parte de la conducción. Pero yo quisiera darles este pequeño saludo en nombre de la Iglesia Metodista Británica. Ahí van a tener a un representante de nuestra Iglesia y damos gracias a Dios que Él pueda estar acompañándoles y siendo acompañado por ustedes. Mi oración es que durante esta Asamblea puedan tomar decisiones guiadas por la sabiduría, la paz, la gracia y la esperanza del Espíritu Santo y que estas decisiones conlleven a una transformación tanto eclesial como comunitaria. En las comunidades con las cuales la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina trabaja y las cuales sirve. Entonces, que Jesús los siga bendiciendo, que les fortalezca durante estos días de la Asamblea y que siempre Él sea el centro de todas las decisiones que se tomarán en honor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les mando un gran abrazo, un saludo y bendiciones desde el Reino Unido.